El escritor George R. R. Martin, autor de las novelas Canción de Hielo y Fuego, adaptadas para la televisión con el título de Juego de Tronos, ha desvelado la gran influencia que la música de Grateful Dead ha tenido sobre sus historias. Las letras de las canciones de Grateful Dead han estado en mi cabeza todo el tiempo. Una de mis preferidas es Ripple, pero mi esposa Paris es seguramente más fan del grupo que Por eso Martin ha confesado que las evocadoras canciones de la banda han sido fundamentales para imaginar sus novelas. Además ha revelado que los árboles Weirwood son su personalísimo homenaje a su miembro preferido de Grateful Dead, Bob Weir. A partir de ahora los más fanáticos de la popular serie ya tienen una tarea más, encontrar las conexiones entre la música de Grateful Dead y las tramas de Juego de Tronos. Este domingo se estrenará un nuevo capítulo de la quinta temporada de la serie. Para verlo en España habrá que esperar al lunes.